Mi amor chito Sin barra, sin bigote Buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Hola gente, otra vez de regreso Ahora si, buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo o me estén viendo Y pues, voy a hacer lentejas Casi siempre lo mismo Pero, es lo que tenemos Y pues este Voy a aplicar las papas Un manor así, el tono de tomate De ella las papas Y ya me pongo a hacer que lo demás Y pues si Hoy iba a ir a ver a mi mamá Pero pues ya no fui Me dijo que mejor jueves Y entonces así yo aprovecho para hacer la comida Hacer limpieza Y pues si Y pues Perdí mi face Pero pues Tengo mi página Y voy a estar poniendo Mi página de Facebook Y pues esa página Está conectado Con el Con el Este Con lo anterior Que perdí Y pues si Así es gente Pero ahí está La vista Cuando Publico algo En mi otro Instagram Se Pasa Esa Facebook Y aunque no puedo ver Los comentarios Eso Pero si Ahí Ahí se pasa todo Y pues si Y estoy viendo Vídeos en Youtube Series Y entonces Para eso mismo Y bueno pues Gente hermosa Nos vemos Más a ratito Hola gente hermosa Es aquí Y ahorita me estoy Comiendo un yogurt Ya la detrastes Ya la comida Está lista Y ahorita Estoy escuchando música Pero Y pues si Estoy comiendo Mi yogurt Tengo que estar Comiendo Yogures Cosas así Sanas Más Más por la Por la tiroides Que tengo Que Tengo que Cuidarme Hoy Tengo Los brackets Son las Seis y media Y además Que llegue David Ya a cenar Y Pues si Todavía No se ha oscurecido Y ya son Seis y media Así es Pues ya empezando De nuevo Siento como que No me quedo bien Una colita Como que me queda Mejor Suelto Pero igual Como que Suelto Se me ve un poquito Como que Estuviera Chimoturria 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 Pero no Está bien También se me está Cayendo el pelo Un proceso Mi cabello Si era Que estuviera Así como que Despeinada Naturalmente Si yo me dejo Mi cabello Cuando no me hago Colas Me hago Aquí Una línea Acá O si no De acá O me la dejo Así Cuando no me quiera Hacer con eso Yo también Me está Creciendo Y que me está Haciendo Trenzas Así Así es Gente Y pues ya Ya todo está Limpio Todo ha sido Toxomoroxo Aquí es Ayer Unito Qué bonito Sale el sol Salió el sonido Aunque Muele Un poco Así No Muele Tanto Pues así Así es Gente Me cambié Un poquito El color De las lentes Es que con el sol Cambien de color Las lentes Y pues así es Y bueno Pues nos vamos Más al rato Hola gente Hola Buenos días Venimos al parque Si venimos A este parque Miren Si parece un palacio Miren Parece el jardín De una mansión Si Está bonito Estamos acá Si Y ven Hay diferentes Clases de arbolitos Pinos Hola ¿Cómo están? Miren con mis cabellos parados Si Miren Eva Y pues Y pues Eva Está ahí Y es como Es de mármol Esto es bonito Si 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 Miren como es Es un angelito Mira Como angelito Tiene alas Pero arriba de la cabeza Uy 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 Mi amor Está Bien bonito Sí Miren Esto Esto es una Este ¿Cómo se llama? Aquí Una puente Oye mi amor Está muy precioso Aquí Miren Fuente 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 Una fuente de agua Miren Eva Pues fuimos A ir Fuimos Al doctor Al doctor Y Las citas que tenía Ajá Y pues Estamos aquí un rato Para relajarnos Sí Sí Ajá Miren Y es muy relajante ¿Viste el sonidito? Un sonido Es muy lindo Me da Sí Toma mi amorcita A ver Vamos a seguir recorriendo Y venía con nervios Pero ahorita ya Se nos fue aquí Con toda la naturaleza Que hay aquí Está muy bonito Pasto Y de haber sabido Desde antes Hubiera traído El fraipos Y así hubiera ganado Pero ahorita fue que Pensé así Ay, vamos a grabar No salió así Ocurrentemente No Sí Ay, el sonido El sonido del agua Me relaja Me relaja mucho Sí Y este Pues sí Es nuestra primera vez Aquí Yo también Mi primera vez Nunca había entrado Es nuestra primera vez Nuestra primera vez Es un parque muy bonito Es para sacar fotos También para grabar También para grabar Como ahorita lo estamos grabando Sí, miren mis caballos Sí, miren mis caballos paraditos Me los paré con gel Me dejé nomás el bigote Eva, no le gustó Dice Ah, quítate ese bigote ¿Por qué me pica? Cuando me da piquitos De besitos así Me pica Ay, qué bonito es este parque Qué mi amor Ajá Sí Miren Siéntate allá, mi mamacito Te voy a Cámbialela a esa Tiene que trabajar ahí Miren Qué bonito está aquí Qué hermosura No, siéntate allá, mi amor Miren Miren Me siento La reina Sí Qué bonito está Sí Sí Y bueno Vamos a seguir recorriendo A ver si nos agarra la lluvia, mi amor Tenemos que ver Sí Pero vamos a seguir recorriendo A ver, mi amor Mira El otro poco Sí Mira, mi amor Todas esas flores están hermosas Mira, fíjate Vamos a ver un poco por acá Y vamos a comer algo Porque ya tengo algo Sí Y vamos a comer ahorita Antes de entrar Sí Mira Ay, me duele Miren Miren mi hermosa mujer Mi hermosa esposa Y qué bueno Mayo es Mayo es un Estamos a 3 de mayo ¿Verdad, mi amor? Sí La veracita Siento te tío Y miren yo Qué guapo, mi amor Eres un bebé Miren, qué bonita Esmosa la naturaleza Amo a la naturaleza Amo a la naturaleza Somos seres Amamos Sí Nos encanta Nos encanta la naturaleza Me dejé aquí los estos Ajá Sí Vámonos Vámonos otra vez Vamos recorriendo todo esto Por aquí A ver aquí este parque Yo también Aquí se puede caminar Hasta un día de picnic No, picnic no Aquí no dejan A lo menos yo creo que sí Yo digo que sí Pero tenemos que sacar permiso Ajá Tiene que sacar permiso Claro Pero aquí no hay nada de ruido No Solo el ruido de la naturaleza De los cajitos Fuchi, lavó la caca ¿Dónde? Por aquí me volvía caca Yo respiro la naturaleza Y lo que arrancí De la caca Sí, sí, voy de la caca Sí, sí, voy de la caca Uy, chila Bueno, no está 100% Este, ¿cómo se dice? Este, limpio Pues, perdón Casi me iba a resbalar Ajá, sí, casi Este piso es resbaloso No, mira No habrá pescadito Mi amor Mi amor Sí 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 Unos muros Unos muros de Como Tipo, este Grecia ¿Verdad mi amor? Sí, mi amor Mira la vasija ¿Qué tendrá esta vasija? ¿Agua? Yo creo que se va a disfrutar Mucha agua cuando llueve Yo creo que sí Uy, chila Dice esto Está todo hermoso Y bueno Nos vemos Vamos al rato Hola gente hermosa Ayer ya no nos seguimos Porque pues Llegamos al hospital Almozamos allá Me hicieron este Mamón Rafira Eso Creo que se hace Y este Me checaron Me checaron también Este Mi butero Estoy bien Este El otro miércoles Me darán resultados Todo eso Primeramente Dios Todo salga bien Y pues sí Entonces por eso Ya no me seguiré grabando Pero Hasta ahorita Y hoy es Jueves 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 así es y pues nos la pasamos bien en el parque estuvo finita estamos este pensando ir primeramente a Dios allá llevar unos sándwiches de comer allá o sea hay que querer a mi cuñado que va a pasar por mi ahora más temprano ya llego nos vemos chachán y estamos aquí estoy limpiando los vasos si ya vamos a cenar a cenar y vamos a limpiando los vasos ajá y si la chica me dijeron que estoy viejito porque tengo mi bigote miren me dejé mi bigotito si jajajaja jajajaja les voy a mostrar la cenar no es mucho pero no es mucho pero les voy a mostrar vamos a tomar un poquitito de cerveza jajajaja y vamos a tomar esto para que así no no se nos suba igual pues con uno no se sube pero igual el que el cual para abrir cerveza Ahí está en la mesa No Ahí siempre lo dejas No, es cierto Ahí queda de tu lado No te lo dejaste Uno es despedido Ay, a mí ni me digas Yo no abro botellas Ya, nos perdiste No, 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 yo no he perdido nada Yo no he tocado nada Yo no toco tus cosas ¿Dónde está, pues? Ya vamos Gente bella, tres acá Hasta ahorita Ayer ya no les termine el vlog Este ya va a ser el último clip Ahora va a terminar ya el vlog Estoy en casa de mi mami Me trajeron a las Casi pasando a las diez Y ya sé Y pues Pues aquí he estado Y pues en un rato Va a llegar la vida Permí Me estoy viendo Jejeje 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 No va a tardar en llamarme O pase por mí Jejeje No me ven así los ojos Porque estaba Durmiendo Parece como que se hubiera llorado Pero no Dice que estaba durmiendo Tengo los ojos Ojerosos Y es que tengo insomnio Anoche no pude dormir Por lo mismo De las tiroides Que tengo Y pues si Así es Gente Disculpen Y pues si Hoy no subo el vlog Lo subiré mañana Pero si Miren Hasta tengo la nariz Hinchada Se me ve Rojita Y gordito Pues si gente Y nos vemos En el próximo vlog I love you Y esto es nuestro amor Vlogs Un amor verdadera Y eterno Oye Según ya Va a tardar poquito Pero Ya dije No Me están extrañando Me estuvieron Mandando mensajes Que cuando 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 Regresará Que El canal Estaba aburrido Y todo eso Y si es cierto Ya sé que Ya está aquí Y Nos vemos En el próximo vlog I love you Chau ¡Gracias!